Miquel Iceta. ¿Qué es lo que ha dicho Miquel Iceta? Miquel Iceta ha dicho esto. Si el 65% de los catalanes quiere la independencia, la democracia deberá encontrar un mecanismo para encauzar eso. Iceta después ha hecho algo así como rectificar, pero en realidad no ha rectificado exactamente lo que todo el mundo ha entendido. Ha dicho esto. En referencia a la entrevista publicada por la revista Berria, quiero reiterar mi posición política de fondo, que se puede resumir en 7 puntos. 1. Defiendo el diálogo dentro de la ley. 2. Soy federalista convencido. 3. Creo en la España de todos. 4. Soy contrario a la independencia. 5. No creo que un referéndum sobre la independencia sea una solución para una sociedad dividida al 50%. 6. Creo que la solución es un pacto sobre autogobierno y financiación que cabe en un Estado autonómico o federal. 7. Convendría que los ciudadanos pudiesen refrendar ese pacto. 7. Quiero decirle que nosotros hemos llamado esta tarde al Partido de los Ciencias de Cataluña pidiendo hablar con don Miquel Iceta que estuviera en el gato esta noche por teléfono para aclarar estas cuestiones. 7. No nos han remitido al hilo. Nos han dicho que es que no había nadie para atender la petición y que por algún motivo se ha perdido nuestra petición. 8. Bien, pues ahí está perdida. En todo caso consta que nosotros habríamos querido hablar esta noche aquí con don Miquel Iceta para preguntar abiertamente 8. ¿Usted cree realmente que la independencia de Cataluña depende de que hay un porcentaje de población partidaria o no? 9. Pero no ha podido ser. Lo que sí que podemos hacer es recordar algunos de los mejores momentos de Miquel Iceta en los últimos tiempos. 9. Los 30 años de hacer política he sido concejal, he sido diputado, trabajé en la Moncloa, ahora me presento a unas elecciones y de repente la gente dice, mira, es el que baila. 9. No puede que sus movimientos de cadera sean lo que le han hecho realmente conocido por todos, pero Miquel Iceta siempre ha sido un hombre de partido de toda la vida. 10. Pocos saben que dejó sus estudios para dedicarse de lleno a la política, al PSC que ha terminado dirigiendo. Se caracteriza por hacer una política, digamos, amable. 10. Pedro, mantente firme, líbranos de Rajoy y del PP, líbranos, por Dios, líbranos de ellos. 10. Que utiliza para no mojarse demasiado en los temas controvertidos. Podría decirse que su discurso sobre la independencia de Cataluña es bastante difuso, ya que puede decir una cosa... 11. Un gobierno no puede decidir quién va a la presión y quién no. 11. O la contraria. 11. Y si no, sens dubte, yo demanaría el índul. 11. Un día, defender a los separatistas. 11. Yo creo que sí, la presión preventiva está durando demasiado, sí. 11. Y al otro, ir contra ellos. 12. Es tan absurdo pretendre que aquí no va a pasar re, que no es va a cometre cap delicte. 12. Pero eso sí, por si acaso siempre ha sido un firme defensor de arreglarlo todo dialogando. 12. Cuanto antes, mejor. 12. Fiel compañero de Pedro Sánchez en las buenas. 13. Es un resultado que arroja una victoria incontestable de Pedro Sánchez. 13. Y en las malas. 14. Tanto he anunciado al Comité Federal la dimisión. 14. Aunque si nos fijamos en la gestión de Cataluña, el PSC, desde la última vez que ganaron las elecciones en el 2003, no han hecho otra cosa que ir perdiendo votos poco a poco. 15. Sin embargo, las palabras de IZ siguen teniendo una influencia decisiva. 15. Nosotros queremos que Cataluña siga bailando con el resto de España. 16. Porque no hay nada más triste que bailar solo. 16. O sea, soy una persona muy normal. 16. En el 18 deándole deきた atrás. 17. El 18 de año. 19. El 18 de año. 17. El 18 de año. 19. El 18. El 18 de año.